Bueno, estamos con David Cantero Pérez, él es el director de Médicos Sin Fronteras Argentina y también para el resto de Sudamérica, de Latinoamérica, por lo menos los países hispanoparlantes. ¿Qué tal David? Bienvenido, muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno David, la verdad que tu organización en este momento la estamos viendo mucho en las noticias últimamente, sobre todo por dos temas en los que me gustaría ahondar, uno de ellos es obviamente la epidemia del virus del ébola que se está dando en África Occidental y también lo que está pasando en Medio Oriente, sobre todo en la zona cerca de la frontera entre Irak y Siria. Empecemos con el tema del virus del ébola. David, la verdad que hoy estaba viendo, supongo que vos estarás al tanto, tanto la Organización Mundial de la Salud como Médicos Sin Fronteras, dijeron que consideran que la epidemia está siendo infravalorada por la comunidad internacional. Dicen que los países, sobre todo los países más desarrollados, así como los medios de comunicación, no le están dando la importancia que debería tener a esta epidemia, que por lo que vemos, creo que ya estamos alrededor de más de 2.000 muertos del virus del ébola en esta epidemia. Un poco más de 1.000 muertos y 2.000 casos. Ah, correcto. Más de 2.000 infectados y más de 1.000 muertos. Bueno, ¿es así? ¿Hay que preocuparse tanto? ¿Puede ser que el ébola se extienda más allá de lo que es esa región? Yo creo que lo que hay que hacer es más que preocuparse, hay que entrar en acción. Básicamente lo que venimos diciendo nosotros ya desde hace muchos meses. Creemos que la declaración de la OMS es importante, es un paso que había que hacer, pero las declaraciones en sí no salvan vidas. Lo que salvan vidas es poner los medios en el terreno y a las personas, y a todos los recursos. Entonces, eso es lo que llevamos pidiendo durante muchos meses, y creemos evidentemente que hay que hacerlo ya, cuanto antes, porque la epidemia, venimos diciendo que está fuera de control. Está en tres países y en un cuarto ya realmente en Nigeria ya ha habido casos, y bueno, realmente estamos muy preocupados. La organización tiene casi 700 personas ahora trabajando en esos países, pero aún así estamos completamente al límite. Todos nuestros expertos están en el terreno y realmente no tenemos mucha más capacidad. Entonces sí que realmente hacemos un llamamiento, no solamente a la OMS, sino a todos los países que realmente tengan medios y tienen capacidad para actuar, para que lo hagan. ¿Cuál es la realidad con la que se tienen que enfrentar ustedes día a día en esa región? Porque yo hace unos días estábamos haciendo un poco de investigación en otra nota relacionada al tema, donde nos contaban que, por ejemplo en Liberia, la cantidad de médicos que son médicos de Liberia es muy baja. Entonces por eso requieren tanta asistencia de organizaciones como las de ustedes. ¿Cuáles son los desafíos a los que se tienen que enfrentar ustedes ahí? Sí, bueno, yo creo que te has explicado muy bien. El primer desafío es que son países con unos sistemas de salud, digamos, débiles o incluso hasta precarios. Entonces eso hace ya que la situación de base no sea muy buena o, digamos, relativamente mala para responder a un virus tan letal como el del ébola. Eso es como primera instancia. Lo segundo, el virus en sí es muy desconocido en el mundo entero, pero también en estas zonas de África donde no se han dado brotes anteriores, con lo cual las personas no lo conocen, las comunidades tampoco, y realmente ha cundido mucho el miedo y el pánico, y no solamente entre la población, sino también entre el staff sanitario. Lo que ha hecho que, de hecho, muchas de las estructuras sanitarias hoy estén vacías. Y bueno, eso es lo que hace que el desafío sea aún mayor. Y también, por lo que escuché, y esto está pasando tanto en Liberia como en Sierra Leona, como en Guinea, es que incluso a veces se culpa, esto también tiene que ver con un tema de la ignorancia, de la gente que no sabe exactamente cómo se propaga el virus, etc., pero aparentemente se culpa a los médicos, se culpa a los trabajadores de la salud, y esto hace que mucha gente que está infectada no se acerque a los hospitales. ¿Esto es así? Sí, bueno, no sé realmente si se les culpa o no. Lo que pasa es que, como digo, hay mucho miedo, has dicho muy bien, hay mucho desconocimiento. El personal de salud suelen ser las primeras víctimas del ébola, puesto que son los primeros que están tratando a los primeros casos de ébola sin saberlo. Y eso hace que hayan sido las primeras víctimas. Y eso realmente crea mucho miedo en la población, como dices, porque hay un desconocimiento concreto. Pero sí que es verdad que yo creo que lo que no tiene que haber pánico, hay que trabajar, en el ébola se puede trabajar, la organización Médicos Sin Fronteras lo viene haciendo desde los primeros brotes, lo hemos hecho durante muchos años, y hasta ahora no hemos tenido ninguno de nuestro personal que se haya infectado, porque hay que hacerlo bien, hay que hacerlo de manera profesional, y se puede hacer. Y hay que hacerlo, como digo, bien, con todos los medios, que es lo que hoy en día están haciendo falta. ¿Y con qué tipo de tecnología cuentan ustedes? Porque de repente me imagino que hay muchos médicos que están trabajando en el medio de la selva. Estábamos viendo que algunos de los lugares donde hay focos infecciosos del virus del ébola son aldeas que están perdidas en el medio de la nada. ¿Con qué se manejan ustedes? ¿Tienen equipamiento que envían desde, quizás, no sé, desde Ginebra, desde Suiza, donde está el Cuartel General de Médicos Sin Fronteras? ¿Cuentan con eso ustedes? ¿O muchas veces se tienen que enfrentar, o llegan a una aldea y no saben a qué se van a enfrentar? Bueno, en el caso del ébola, evidentemente, no empezamos a trabajar si no estamos bien equipados, para no poner en riesgo a nuestros equipos. Pero lo que sí que es importante decir es que los equipos que, el equipamiento que manejamos para luchar contra el ébola, no es algo que sea de una tecnología muy alta. O sea, son recursos que podemos estar utilizando en muchos otros países, parcialmente, por ejemplo, para responder para otras epidemias, como el caso del cólera. Evidentemente, el ébola tiene sus especificidades y hay que luchar de una manera mucho más específica y diferente. Pero quiero decir que los medios que utilizamos son relativamente básicos. Lo que vemos en la tele, a veces, con todas esas camillas... Eso te iba a preguntar, porque tiene que haber, claro, para un aislamiento absoluto... Esos materiales en el terreno no los tenemos y realmente se puede luchar contra la epidemia de la ébola sin esos medios. Evidentemente, nuestro personal, como digo, están muy, muy, muy bien protegidos y así tiene que ser. Pero cuando hablamos de centros de tratamiento o de centros de aislamiento, muchas veces estamos hablando de estructuras ya existentes en el país y en otro caso son estructuras, yo diría, semipermanentes que construimos en el mismo momento. Son estructuras que están hechas a veces de madera y plástico y con eso es suficiente. Se puede luchar contra el virus porque, como bien sabéis, no hay cura para, de momento, que se sepa que esté bien testada o con todos los parámetros. Entonces, como digo, la tecnología que utilizamos es relativamente simple comparada con muchas otras. Y ustedes tienen una misión permanente en esa región, ¿no? No sé si se les llama misiones, pero ustedes no es que acuden cuando hay una epidemia de ébola, sino que sobre todo con la infraestructura tan precaria y tan pobre que tiene, por lo menos en lo que hace a la salud en esos países, creo que ustedes están trabajando siempre, no solamente cuando hay una epidemia de este tipo. Depende de dónde se ve el brote, ¿no? Hay casos donde, pues como ha sido el caso de Guinea o casos anteriores en la República Democrática del Congo o en Angola, por ejemplo, donde ya teníamos equipos en la zona y, bueno, la respuesta fue todavía aún más rápida de lo que normalmente lo hacemos. Pero, bueno, si fuera en un país donde no estamos y fuera necesario, también iría. ¿Cuántos médicos hay en total ahora? Por lo menos en la región donde está el virus del ébola. ¿Cuántos médicos hay? Médicos exactamente no sabría decirte, pero personal nuestro, casi 700 personas trabajando sobre el ébola. Hoy en estos cuatro países, puesto que en Nigeria también mandamos un equipo el fin de semana anterior. Bueno, sí, yo creo que, no sé si será la cifra correcta, a mí la verdad me pareció muy bajo, pero el otro día estaba leyendo que en Liberia, por ejemplo, que creo que tiene una población de cuatro y pico de millones de personas, hay 17 médicos por cada millón de personas. ¿Esto puede ser así? ¿Puede ser? No conozco la cifra exacta, pero evidentemente sí, el sistema de salud en Liberia no es un sistema de salud. Es una locura, o sea, no existe, no hay sistema de salud. Bueno, podemos ponerlo así, digamos que el sistema es muy, muy débil, el sistema de salud. Bueno, estábamos viendo esto de que había varias víctimas del virus del ébola que habían muerto en el medio de la calle y que habían estado varios días hasta que los retiraban. La verdad que sí, es una situación desesperante, me imagino. Sí, y no solo tiene que ver eso con el sistema de salud, sino como digo, con una enfermedad de una gran letalidad y muy desconocida y que hace que la población también reaccione de una manera a veces difícil de digerir. Pero hay que ponerse en su piel, hay que ponerse en su lugar y en la que estamos hablando de muchas muertes y cada vez más. Bueno, y ahora me gustaría hablar del otro tema en el que también vos seguramente me vas a orientar un poco porque en estos días una de las cosas de las que estamos hablando más en lo que es a la agenda internacional, uno de ellos es el virus del ébola y el otro tema que está en boca de todos es la situación que está atravesando ahora Irak con este surgimiento de este nuevo grupo terrorista que se llama ISIS, el Estado Islámico y el desplazamiento de muchos cristianos del norte de Irak a quienes se los persigue y se los amenaza con la muerte a menos que decidan convertirse al Islam. Entonces, ustedes ahí también están haciendo mucho trabajo en Irak, de hecho desde hace mucho tiempo ya. Sí, en Irak llevábamos trabajando desde el año 2003, desde el año 2006 de manera continua, estábamos trabajando tanto en el norte como en el sur, con lo cual estábamos relativamente bien preposicionados una vez más para responder lo más rápido posible a esta nueva crisis. Ahora, es un lugar súper peligroso. La persona que, el voluntario que decide acercarse a ustedes y dice yo quiero ir a ayudar a Irak, o sea, realmente se está exponiendo a la muerte, porque por lo que vemos, primero que estaba viendo que se bombardeaba un centro que había abierto Médicos Sin Fronteras hace un tiempo o que estaba a punto de abrir, se lo bombardeó. Creo que ni siquiera se llegó a abrir. Y después ahora este nuevo grupo insurgente que persigue básicamente a todo lo que se le cruza y que mata a todo lo que se le cruza. ¿De qué manera se protegen ustedes? ¿Tienen algún tipo de protección de alguna organización, no sé, de las Naciones Unidas o del gobierno iraquí? ¿Cómo funciona? No, nosotros somos una organización completamente independiente de todos los organismos internacionales y de todos los gobiernos, con lo cual como organización humanitaria nuestra mejor protección son nuestros principios humanitarios, que son esa independencia, esa neutralidad, esa imparcialidad y nuestro propio trabajo. Entonces nosotros no tenemos ningún tipo de protección y bueno, realmente trabajamos en estos sitios complicados donde hay conflictos o donde hay catástrofes naturales. Evidentemente, en las áreas de conflicto la inseguridad suele ser muy alta, pero bueno, ese es nuestro teatro de operaciones y a eso estamos acostumbrados. Nuestros protocolos de seguridad son muy estrictos, los respetamos a rajatabla y eso hace que normalmente podamos asumir un alto nivel de riesgo, pero siempre sea un riesgo controlado. Y cuando hay ciertos parámetros que no se cumplen, en ese caso, pues normalmente nos retiramos. Y eso, ahora, ¿cómo está la situación ahora en Irak? ¿Ustedes llegaron a enfrentarse con este grupo que está barriendo con todo en el norte de Irak? Bueno, la situación es muy delicada, sí que ha habido algunos puntos donde hemos tenido que retirar a nuestro personal internacional, pero seguimos trabajando, seguimos trabajando en el sur y seguimos trabajando en el norte, no solo seguimos, sino que hemos tenido que incrementar nuestras operaciones para intentar ayudar a todos estos desplazados. Y ahí la infraestructura médica también es muy deficiente. No sé si será comparable a lo que estábamos comentando recién sobre Liberia, pero me imagino que también allá, también por motivos diferentes. Es un caso muy diferente. Irak tenía un sistema de salud hace muchos años que funcionaba muy bien. También, te doy un ejemplo, en el caso del sur de Irak, donde trabajábamos en el área de Najaf, donde estábamos trabajando en un hospital de neonatología, con unos profesionales iraquíes muy bien preparados, con unos medios que habían estado en su día muy bien preparados y demás. Lo que pasa es que luego, evidentemente, por todo lo que ha pasado en el país, entraron en declive el sistema de salud. Pero como digo, había unos medios que no tienen nada que ver con lo que estábamos hablando con otros países. Esto te habló, por ejemplo, del sur. En el caso de la crisis actual, el problema es que estamos hablando de atender a desplazados. Son poblaciones en movimiento y están en unas zonas bastante despobladas, con lo cual esa infraestructura no existe y hay que atenderlas a través de clínicas móviles. Con lo cual, ahí el reto es diferente y trabajamos con otro tipo de medios. Admirable. ¿Estuviste en alguna de esas dos zonas alguna vez? No, no conozco, sí que conozco el Medio Oriente, no es el caso de Irak, sí que estuve trabajando en Palestina y en África también, pero más en el otro lado, no en el oeste, sino en el este y en el sur. Y si uno quisiera unirse a la organización, ¿cómo tiene que hacer? ¿Cuáles son los requisitos, por ejemplo? Bueno, requisitos, primero es que no hace falta ser médico o sanitario. En la organización hay cabida para muchos otros perfiles que hacen posible el trabajo de los sanitarios en el terreno. Para que eso sea posible hoy en zonas como Irak o como hablábamos en las zonas del Ébola, hace falta muchas otras personas que trabajan detrás en el área de administración, en el área de gestión de recursos humanos, en el área de finanzas, en el área de la logística, el transporte, el apropiaciónamiento, la seguridad, las comunicaciones y así. Entonces, como digo, está abierto a mucho tipo de perfiles. Los requisitos son tener experiencia profesional mínima de dos años, nosotros no somos un campo de pruebas, o sea, la gente que viene a trabajar con nosotros tiene que ser profesional y conocer el trabajo que hace muy, muy bien. Y luego, normalmente, somos, yo diría que bastante fuertes en el tema de exigir los idiomas. Para nosotros es muy importante hablar inglés y también francés. Hoy en día trabajamos en muchísimos países francófonos, como puede ser Níger, Mali, algunas de las guineas, la República Centroafricana, el Congo, donde evidentemente el idioma en el que trabajamos, aparte de los idiomas locales que ellos tienen, es el idioma estándar, es el francés. Entonces, para nosotros eso es muy importante y es un requisito en el que hacemos mucho hincapié. Después de esto, evidentemente hay que pasar una serie de pruebas, de selecciones y, bueno, para finalmente poder pasar a formar parte de la organización. David Cantero Pérez, muchísimas gracias por estar acá en Infobae TV. Interesante. La verdad es que yo no, uno a veces no se pone a pensar en la situación a la que ustedes se tienen que enfrentar día a día. La verdad que es admirable. Creo que no cualquiera está listo para enfrentarse a una cosa así, menos en lugares, lo que llaman los hot zones en inglés, ¿no? Estas zonas donde hay, ya sea por una epidemia que se está expandiendo cada vez más o un grupo terrorista, enfrentarse a un grupo terrorista de repente que por lo menos por ahora parece imparable. La verdad que es admirable, así que te agradezco mucho que hayas venido, que nos hayas instruido en este tema. David, un gusto conocerte y nosotros seguiremos con más en Infobae TV. ¡Gracias!